Hermanos, reciban un abrazo fraternal en la solemnidad de Nuestra Señora de la Divina Providencia, que coincide con la Fiesta del Descubrimiento de Puerto Rico. Ambas celebraciones nos ponen en actitud de alegría. La fiesta religiosa nos hace sentir protegidos por la mano amorosa de la Virgen María y la fiesta civil nos hace sentirnos un pueblo con una historia noble. Somos mezcla de muchas culturas y esto hace que nuestra riqueza cultural sea más grande. Comencemos ahora esta celebración y de pie y con alegría recibimos a Fray Luis Olmo de la Parroquia Santa Clara en Carolina. María de la Providencia ¡Gracias! 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Amén! La paz y el bien de Jesús, el Hijo de María, estén con todos ustedes. ¡Y con el Espíritu! El pueblo judío, a través de ese gran regalo que nos ha dejado el Antiguo Testamento, expresa una gran importancia, manifiesta una gran importancia a las diferentes fiestas que se celebraban durante el año. Muchas de estas fiestas que tenían origen pastoril o agrícola se fueron convirtiendo en fiestas religiosas y había toda una reglamentación y obligatoriedad de vivir esas fiestas. Fiestas que unían no solamente el elemento sagrado, religioso, sino también el elemento patriótico. No hay como esta fiesta de la Virgen Madre de la Divina Providencia para expresar precisamente lo que ya los hebreos nos enseñaron desde el Antiguo Testamento. Nosotros, al menos los católicos, tenemos esa conciencia clara de celebrar la vida, celebrar la vida y los acontecimientos. En México, por ejemplo, los mexicanos aman a la Virgen de Guadalupe y es un elemento también nacional, fuerte. Está como íntimamente todo unido, patria y religiosidad. En nuestro Puerto Rico también la advocación de la Madre de la Divina Providencia expresa, como hemos escuchado en este canto, el sentir del jibarito, sus sufrimientos, sus alegrías. Y por eso nos enorgullecemos tanto de tener una madre que nos entiende, que nos comprende, que está con nosotros y por eso celebramos. Celebrar es importante, es parte también de lo que conlleva ser cristiano. Así que, con orgullo, con mucha alegría, celebremos hoy esta fiesta en la que nos alegramos por elementos religiosos, espirituales, de motivos espirituales, pero también de motivos patriosos. Por algo se celebra hoy, 19 de noviembre, el día del descubrimiento, vamos a ponerlo entre comillas, de nuestro Puerto Rico, ¿verdad? Así se le llama. Pero vamos a celebrarlo con alegría, con entusiasmo y siempre pidiéndole a la Madre que siempre sea su hijo providente para con nosotros. Comenzamos nuestra celebración reconociendo nuestras faltas. Señor, ten misericordia de nosotros. Porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y darnos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. 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 Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos, te adoramos Te glorificamos, te damos gracias Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios, Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra suplicar Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Pasa a los hombres que ama el Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Por el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz Pasa a los hombres que ama el Señor Amén Oremos Atiende propicio Señor a tu pueblo que con júbilo festivo Celebra la solemnidad de la Virgen María Madre de la Divina Providencia Y concédele que bajo el glorioso patrocinio de tan excelsa Madre Con su caridad fraterna Promueva una sociedad más humana Y a la vez sea edificador y testigo de tu verdad Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén En esta lectura que escucharemos Se nos manifiesta como el arca de la alianza figura de María Fue trasladada con júbilo por el pueblo de Israel Escuchemos Lectura del primer libro de las crónicas En aquellos días David congregó en Jerusalén a todos los israelitas Para trasladar el arca del Señor al lugar que le había preparado Luego reunió a los hijos de Arón y a los de los levitas Luego los levitas se echaron los varales a los hombros y levantaron en peso el arca de Dios Tal como había mandado Moisés por el orden del Señor David mandó a los jefes de los levitas a organizar a los cantores de las familias Para que entonasen cantos festivos acompañados de instrumentos, arpas, cítaras y platillos Metieron el arca de Dios y la instalaron en el centro de la tienda de David Que le había preparado Ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión a Dios Y cuando David terminó de ofrecerlos Bendijo al pueblo en nombre del Señor Palabra de Dios El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Proclama mi alma la grandeza del Señor Se alegra mi espíritu en Dios mi salvador El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Porque ha mirado la humillación de su esclava Desde ahora me felicitarán todas las generaciones Porque el poderoso ha hecho obras grandes por mí Su nombre es santo El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Y su misericordia llega a sus fieles De generación en generación Él hace proezas con su brazo Dispersa a los soberbios de corazón El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Derriba del trono a los poderosos Enaltece a los humildes A los hambrientos los colma de bienes Y a los ricos los despide vacíos El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia Como lo había prometido a vuestros padres A favor de Abraham y su descendencia por siempre El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre El poderoso ha hecho en mí obras grandes y santo es su nombre Pablo nos presenta Como la providencia dispuso el tiempo de enviar al hijo único para salvarnos Nacido de la mujer elegida Escuchemos Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los galatas Hermanos Cuando se cumplió el tiempo envió Dios a su hijo Nacido de una mujer Nacido bajo la ley Para rescatar a los que estaban bajo la ley Para que recibiéramos el ser hijos por adopción Como sois hijos Dios envió a vuestros corazones El espíritu de su hijo que clama Abba Padre Así que ya no eres esclavo Sino hijo Y si eres hijo Eres también heredero por voluntad de Dios Palabra de Dios El evangelio según San Juan Nos relata el primer signo milagroso realizado por Jesús A petición de su madre Durante una boda en Cana de Galilea De pie para la lectura del evangelio cantemos el aleluya Aleluya, 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 aleluya Alégrate María, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú entre las mujeres ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya, aleluya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y la madre de Jesús le dijo, no les queda vino. Jesús le contestó, mujer déjame, todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. había allí colocadas seis tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos de unos cien litros cada una Jesús les dijo llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba entonces les mandó saquen ahora y llévenselo al mayordomo ellos se lo llevaron el mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de donde venía los sirvientes si lo sabían pues habían sacado el agua y entonces llamó al novio y le dijo todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos el peor tú en cambio has guardado el vino bueno hasta ahora así en cana de galilea Jesús comenzó sus signos manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él palabra del señor gloria a ti señor Jesús gracias por tu palabra que es bálsamo de vida gracias por tu palabra que es bálsamo de amor gracias por tu palabra que es bálsamo de vida gracias por tu palabra que es bálsamo de amor Entender la Biblia como un libro que cayó en el cielo y aparece y aparece como todo en un solo momento es un gran error que ya creo que no solamente nosotros sino que otros grupos también lo han superado, espero yo así excepto quizás algunos todavía fundamentalistas que al creer solamente en la literalidad solamente no en el espíritu que es lo importante, la letra mata, el espíritu vivifica dice la palabra, pues tendríamos que tener en cuenta todo un proceso en el que Dios va revelando ya lo hemos anunciado o dicho en alguna ocasión sobre ese proceso de la evolución sino ahí tenemos la Dei Verbum, ese precioso documento del Concilio Vaticano II que nos habla precisamente de estos textos sería bueno desempolvar un poquito los documentos del Vaticano II para poder releer toda la sabiduría que nos ofrece esta manera de entender la palabra de Dios como una gran evolución que ha habido en esa revelación de Dios que tiene su culmán en Jesús y digo todo esto porque es interesante como hoy el evangelista nos va, aunque no hemos leído el evangelista Lucas nos va presentando la figura del arca de la alianza en María recordemos que esa evolución de la que yo hablaba también será con diferentes temas en este caso el tema de María cuando nos acercamos a los evangelios y a todo el Nuevo Testamento a veces nos podemos confundir con ciertos textos que como que no dejan bien todo este tema mariano sobre todo cuando leemos los primeros libros que fueron los libros de las cartas de San Pablo pues encontramos que ni siquiera se menciona el nombre de María es muy vago hoy mismo hemos leído este texto y habla de una mujer ¿verdad? nacido de una mujer ni siquiera menciona el nombre son los primeros textos donde encontramos una alusión a María también hay otro que dice nació como hombre refiriéndose a Jesús de la familia de David en Romanos 1.3 y entonces también Filipenses 2.7 dice nació a semejanza de los hombres la reflexión de los primeros años de la iglesia giraban en torno a la muerte a la pasión, a la muerte y la resurrección de Jesús por lo tanto el tema principal era un anuncio anuncio, un mensaje de salvación donde lo demás quedaba un poco relegado no fue sino poco a poco cuando los cristianos comenzaron a indagar sobre todo ahora en el tema de la infancia de Jesús y ahí entonces cuando comenzamos a ver cómo entonces se van refiriendo a María ya alguna vez habíamos hablado de esto Marcos por ejemplo que es el evangelista más antiguo el primero que escribe pues también es un poco interesante leerle y alguno que sea un poco antimariano que no crea como creemos los católicos pues buscará mucho de Marcos sobre todo por ejemplo que los parientes de Jesús le pensaban que estaba loco esa es una de las cosas que Marcos enfatiza los fueron a buscar porque pensaban que estaba loco entonces cuando Jesús señala claramente quién es mi madre y mis hermanos sino los que cumplen cumplen la palabra de Dios los que la leen y la meditan y la cumplen se sabe y los excétanos han dicho que en aquellos tiempos había ciertos problemas con algunos parientes de Jesús que querían adjudicarse la autoridad en los primeros grupos cristianos ¿por qué? porque la sucesión hebraica judía siempre era a través de líneas sanguíneas ¿verdad? los parientes son los que tienen la autoridad y pues Marcos quiere enfatizar que no es la sanguinidad o la parte sanguínea ser familia parentes lo que hace la autoridad sino los que cumplen la palabra de Dios esa es la nueva propuesta cristiana que la autoridad se ejerce a través del servicio y de la autoridad de la palabra realmente y por eso pues había un poquito esas dificultades con algunos parientes de Jesús sin embargo cuando Mateo escribe un poco más adelante esto empieza a suavizarlo es decir empieza un poco a tener más consideración con lo que es el tema de María aunque todavía un poco también comenzando la reflexión no es sino hasta Lucas el evangelista Lucas donde leyendo nosotros nosotros sobre la infancia de Jesús nos damos cuenta del papel importante que le da Lucas a María tanto así que la lectura de hoy del arca me había adelantado un poquito aprovecha Lucas la aprovecha para hablar de María ya hemos leído como hay toda una fiesta alrededor del arca de la alianza que llega a Jerusalén como el arca representaba lo más sagrado que contenía aquella gente y algo visible de Dios por lo tanto el arca era como el elemento que visibilizaba a Dios mismo de tal manera que el culto se hacía al arca pero en el fondo era el culto a Dios esa arca luego se lleva a la casa de Obededón por tres meses está en la casa de Obededón y todos estos elementos los utiliza Lucas para presentarnos a María María también está tres meses en la casa de Isabel antes de dar a luz ella por lo que entonces vamos encontrando esos paralelismos que Lucas muy conscientemente los utiliza para presentarnos la figura de María por eso es que para nosotros los católicos María es tan importante si ya el mismo evangelista Lucas se da cuenta de esa importancia que quizás Mateo y Marcos no pero Lucas sí cuando nos quiere decir que María es la nueva arca de la alianza en estos paralelismos claros que ellos entendían muy bien no nos queda otra que saber que si había culto al arca de la alianza en tiempo de David porque nosotros no podemos dar culto a una mujer que contiene en sí lo más sagrado ella de alguna forma visibiliza a Dios mismo que está presente en ella ella es la nueva arca de la alianza así que maravilloso estos textos de Lucas que ya nos empiezan a poner y a relevar la importancia de María además de otros textos por ejemplo déjame buscarlo un poquito cuando se le dice a María bienaventurada tú bueno se le dice bendita entre las mujeres luego también se le dice dichosa tú que has creído le dice Isabel y ella misma en el cántico del magnífico dice todas las generaciones me llamarán dichosa o bienaventurada todo esto es una reflexión de Lucas sobre la importancia que tiene María así que cuando miremos todos los pasajes que hablan de alguna forma de María tengamos en cuenta el proceso pero también tengamos en cuenta la fuerza con que en este caso Lucas nos presenta la figura de María y eso tiene su culmen todavía más en Juan Juan es el último que escribe casi al final del primer siglo a Juan se le representa con el águila porque el águila pues se remonta sobre los cielos y es lo que quieren decir de Juan que es el que reflexiona que ahonda que se eleva en las consideraciones reflexivas este místicas de los de los temas que él presenta y nos presenta hoy este hermoso pasaje de la boda de Cana todos sabemos el simbolismo que tiene el banquete el banquete para los los profetas era la figura más importante o sea el tema más importante que anunciaba los tiempos mesiánicos pues la primera aparición que tiene Jesús el primer milagro la primera manifestación el primer signo delante de sus discípulos es precisamente en un banquete las bodas de Cana así que ya el el pasaje en sí está hablando de la importancia que tiene Jesús y dentro de este pasaje la figura de María con una importancia que es casi casi increíble aunque Jesús le dice y le dice claramente pues todavía esto no tiene que ver con nosotros ¿verdad? mujer déjame que todavía no me ha llegado mi hora María sin embargo insiste en procurar el primer milagro el primer el primer signo de que el Mesías se ha establecido luego también el pasaje trae otros temas como el del vino el vino viejo el vino nuevo como Jesús nos trae un vino nuevo como es el comienzo de algo totalmente distinto a lo antiguo por lo tanto el pasaje de las bodas de Cana no es solamente una historiecita bonita de unas bodas que ocurrieron y que Jesús convirtió el agua en vino como si fuera un espectáculo no es un pasaje lleno de todo un simbolismo donde nos habla de esa nueva era que comienza con Jesús de ese vino nuevo que es la propuesta nueva de Jesús y que ahí María está totalmente presente y también sabemos que esa hora de Jesús no será sino cuando él sea levantado en alto que será cuando esté en la cruz y allí también nos dice Juan estará María y al final es Juan el que nos presenta a María en el apocalipsis como una figura de la iglesia de la iglesia que triunfa sobre el mal el cordero el Cristo que vence y ayuda a la iglesia a vencer al mal y María es modelo y ejemplo de todo eso por esta y muchas razones los católicos creemos y veneramos a María no la adoramos porque ella no es una diosa aunque pueda tener algún elemento de las adoraciones de las diosas y lo que sea todo esto de alguna forma siempre hay una influencia pero nosotros estamos bien conscientes que María no es una diosa que María es la madre de Dios pero claro no nos vamos a meter en esas disquisiciones pero eso no hace que sea diosa sino que ella contiene en sí en su vientre al que es el hijo de Dios y el hijo de Dios es Dios por lo tanto es madre de Dios es tan sencillo como eso y ahí está nuestra razón de fe en nuestro culto a María hoy que celebramos la madre de la divina providencia un día como hoy y el descubrimiento de Puerto Rico vuelvo a decir entre comillas porque ya Puerto Rico estaba descubierto al menos por los taínos y por los de la raza igneri pero vamos para la mentalidad española occidental pues el descubrimiento de todo modo una fecha que nos une nos recuerda nuestra identidad de puertorriqueños de boricua ¿verdad? porque la isla se llamaba Boriquen o Borinquen como le dijeron los españoles no olvidar eso y que María siempre estará proveyendo que su hijo sea providente para con nosotros viva la madre de la divina providencia que viva amén que quede la группa c Nos ponemos todos de pie y confesamos todos juntos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Y ahora elevamos nuestras preces a Dios a través del filtro amoroso de María. Por la Iglesia, que contempla en María la imagen radiante de la nueva humanidad salvada por Cristo, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los creyentes que peregrinan por este mundo, con la confianza en la providencia de Dios que los atiende, para que no les falte nada, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por todos los que vivimos en Puerto Rico, para que creyendo en Dios y esperando de su misericordia toda clase de bendiciones, trabajemos por un mundo mejor, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por nosotros, que nos disponemos a celebrar esta Eucaristía, anunciando el banquete del Reino Eterno, en comunión con la Virgen María, Madre de la Divina Providencia, roguemos al Señor. Te rogamos por Dios. Por la salud de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por María Rivera Mojica, Leticia Cardona de Manfud, Beatriz Guzmán, Magda Piñero, Juan Manuel López, Amaury Suárez Colón, Kenny González Rubero, Felita Galindo, Roberto Abreu, Nancy Mercado y Mamá, Rafael Longo, Minerva Blanco, Juliana Espinosa, Carlos y Carmen Rivera, Raymond Ofarril, Familia Maldonado Torres, Gilberto Rivera Viamón, Rafael Longo, Lidia Rosario, Gloria Vélez, Esposos Sánchez, Familia Carmona Colón y Francisco Medina, roguemos al Señor. Por el eterno descanso de sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas. Y por Nanda y Mindy Orange, Jelly Galindo, Víctor Ferrer, Esperanza Santiago, Jesús Medina, Rosa y Esteban Rivera, Soilita Rivera, Martín Arturo Ortiz, Ángelo I. Ortiz, Carmen Rodríguez, Martín Ortiz, difuntos de la familia Rosa Rosa, difuntos de la familia Maldonado Torres, Ángel Rivas, Alonso Calderón, Evelyn Caldona, difuntos de la familia Colón Rolón y difuntos de la familia Sánchez Montero, roguemos al Señor. Y en acción de gracias por el aniversario número 55 de Felipe Carrillo y Edna Rivera, y por el cumpleaños de Olga Olmo, roguemos al Señor. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas juntos al Sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, roguemos. Muchas felicidades a mi hermana, que cumple años este próximo lunes, y también a nuestra hermana que acaba de leer las intenciones, Silvia, que cumple años también ese mismo día, así que muchas felicidades. Todo esto te lo pedimos a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 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 De la providencia, madre de ingeniería, honor de caribe, de toda la morir. En la cama, patrona, te llamo, te aguanto a rovines, los morintas, justitos, maldados, Llega confiado, ajusta los pies, eres linda, con todo cariño, por tu mano el niño, que los brazos tiene. Este niño, el lejos del calma, despierto en el alma, el morir que sueña. Y te alegra, que te hayas querido, porque aún no he escondido, que grabó la ingeniería. Puerto Rico, me tiende en su brazo, solo en tu regazo, descansa y llora. Y me pide que siglas constantes, siendo en cada estante, su piel protectora. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor respira de tus manos, desde el sacrificio, para la alta y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda la santa iglesia. Acepta, venimos, Señor, al pueblo que se acerca con confianza a tu santo altar. En la solemnidad de Santa María la Virgen, Madre de la Divina Providencia. Para que se alegre de haber alcanzado tu misericordia. Y encuentre siempre tu favor, que lo auxilio oportunamente. Por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. Realmente es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú has realizado grandes maravillas en la Virgen Madre de Dios. Y por su intercesión no dejas de obrar en nosotros tu salvación. Ella pues, concebida sin pecado, siendo intacta en su virginidad, es Madre del Salvador, fortaleza y esperanza de los fieles y constante dispensadora de tu gracia, gozo eterno de tu pueblo. Por eso nosotros te damos gracias y con los coros celestiales proclamamos tu grandeza cantando. Amén. 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 pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío, Dios mío, gracias a Dios. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, programamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro en misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, de la Divina Providencia, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdonan nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. ¡Gracias! 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 caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Para que cumpla tu santo y verdadero mandamiento. Oremos, Dios misericordioso, haz que perseveren tus hijos la fuerza de la Eucaristía, para que bajo la protección de la Madre de la Divina Providencia, busquen ante todo tu reino y tu justicia, y que no les falten los auxilios de tu gracia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias a nuestros hermanos de Yahvé. Ahora se me olvidó el nombre. Muchas gracias a ellos, muchas gracias a todos los que han venido, y a todos ustedes que nos sintonizan en este día dedicada a nuestra Madre de la Divina Providencia. Muchas felicidades. Ser boricua es un orgullo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La alegría del Señor sea nuestra fuerza. Pueden ir en paz. Amén. Gracias a Dios. Música 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 Música